Esta semana se reanudó la entrega de paquetes escolares que llegarán a 198.000 niños y niñas con el objetivo de reforzar las condiciones necesarias para asegurar su permanencia en el sistema educativo formal y evitar la exclusión escolar que se podría generar en el gasto en los hogares en esos insumos. Específicamente, en la región brunca del país les corresponderá 25.613 paquetes. Según Correo de Costa Rica, en el caso de esta zona, se espera realizar la entrega a mediados de marzo. Las personas beneficiarias son estudiantes del sistema educativo del Programa Mejoramiento de la Calidad de Vida en Comunidades Urbanas, en Mayor Vulnerabilidad, Indígenas y Centros Educativos Unidocentes y de Menor Desarrollo Social. Para Pérez de León se beneficiarán 212 escuelas, es decir, se entregarán 8.929 paquetes. Buenos Aires 156 escuelas y se entregarán 4.508 paquetes. OSA 91 escuelas y se darán 2.360 paquetes. Golfito 101 escuelas para 3.221 paquetes. Corredores 76 escuelas y se otorgarán 3.106 paquetes. Y Cotobrú 108 escuelas para 489 paquetes. Para un total de 744 escuelas beneficiadas en la región Brunca y un total de paquetes de 25.613. A las vísperas del inicio del curso electivo 2021, el Instituto Mixto de Ayuda Social, con el apoyo del Ministerio de Educación Pública y el trabajo logístico de Correos de Costa Rica, avanza en la distribución de los paquetes de cuadernos, que llegarán a 198.000 estudiantes, niños y niñas de primaria, que están en centros educativos priorizados por el Ministerio de Educación Pública y que podrán contar con los elementos básicos para desarrollar su proceso de estudio. Esto se da gracias a una inversión superior a los 1.700 millones de colones, trabajo que inició desde el año pasado. Cada paquete escolar contiene seis cuadernos, cartucheras, albeque, un juego de geometría, polígrafos, lápices de colores, tajador, lápiz y borrador. Los útiles son una donación por parte del IMAS y el MEP a estudiantes de primaria. Por lo tanto, no pueden ser vendidos, regalados o utilizados por terceras personas. Las escuelas que tienen la obligación de entregarlos cerrados y completos. La inversión total para la ejecución de este programa de cuadernos e implementos escolares es de 1.710 millones de colones. El listado de los centros educativos que recibirán paquetes escolares se pueden consultar por medio de un link que usted puede apreciar en nuestra página en www.tvsur.co.cr